Música Hoy en la mesa del rincón Le digo por favor que llene la bordela Que de estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le lloran a ella Música Música Hoy quisiera que le cuente Que no supo que le he hecho un gran favor Tu adiós Música Se restó la intimación Pensando que la quiero Música Música Yo fui campeón en el amor Y a pura que te ríe, tu límites a mí Y me quedé, si lo jamás me derrotas Puedes entre las cosas y vivir en su piel Y la vida del cerco, vivir en la vida Y no, vivir en la vida Y no, vivir en la vida Hay en el ánimoza del rincón Yo voy a recordar que nunca había Pero nunca había llorado Y me quedé, la traje es agónica y me quedé Por el contrario me burlé Y aquellas finales, su amor me regaló Su amor me regaló Y la tuya 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 y el amor me rewindé La drogó mi corazón y la dejé partir No más por los rogó Si yo, 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 si yo Si yo, 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 si Gracias.